¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FromWenor y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de SpeedStone, ¿vale? Este juego de Disney que es algo parecido al Mario Kart, pero con personajes de Disney, por decirlo así Así que vamos a probar hoy el circuito de ZigZag, ¿vale? Tiene pinta de ser de Mulan Y chicos, vamos a hacer hoy esta SpeedStat aquí, ¿vale? Para conseguir al Pato Donald Y evidentemente todas sus recompensas, porque madre mía, mirad que caja Vamos a intentar conseguir eso hoy, en el último episodio estuvimos probando el tutorial y las tres carreras Mira, ahora podemos mejorar esto, la aceleración, pero esto simplemente es para mejorar y le damos, ¿no? La aceleración mejora, la verdad es que la velocidad máxima nos vendría mejor, ¿eh? Que la aceleración, pero bueno Supongo que con las bebidas energéticas estas nos podemos ir haciendo niveles de mejora Por cierto, ¿tenemos nuevas ruedas? No, tenemos colores para nuevas ruedas Queda mucho mejor así, la verdad Para los alerones, evidentemente, también tenemos nuevo color, que lo pondré así Y para la conocería también, pero no me gusta en gris Si fuera en rojo, así quedaría muy chula con lo que llevamos Pero bueno, de momento, las mejoras del carro, habéis visto que era todo lo que podíamos hacer Nos sigue diciendo que podemos mejorar, podemos ir a la tienda, pero evidentemente no me interesa comprar nada De este tipo de cosas, ¿vale? De momento Así que bueno, sabéis que tenemos recompensa diaria, ¿vale? Una cajita diaria cada vez que nos conectemos Y no tan cosméticos, básicamente En esta visión, por cierto, que estamos jugando en modo single fly Todavía no hemos metido al multijugador Hay distintas cositas Así que bueno Vamos a intentar ganar esto, chicos Y seguir desbloqueando más cositas, ¿eh? Vamos rápido Ahí está, salimos a topísimo Ya le vamos pillando el truco a esto ¿Vale? Intentemos hacer el giro este extrañísimo Ahí está, perfecto Me encanta Ahora un triple volteado ahí Otro ahí El terrapar es un poquito complejo aquí, ¿vale? Pero no tan complejo como el resto, ¿vale? Usamos un megaturgo Perfecto Que no quiero que me adelanten mucho Hola, crack Uf Vale Ey, ey, ey Ese choque Adelante Uh, como me ha encantado eso Me encanta que nos pongan eso, ¿eh? Por cierto, a quien destruimos arriba Como tal, es muy divertido Vale, 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 vale Suéltalo Ahora, lánzalo Ahí está Todo el turbo listo Aprovechemos el turbo para arrasar Me encanta, ¿eh? Está muy bien currado, ¿eh? Pensaba yo que iba a estar un poquito más meh Pero ha sido un buen juego de momento A ver Ya sea multijugador o single player De momento me lo estoy pasando bien Lo digo para que tengáis mi feedback De cómo me parece esto Así que es verdad que a lo mejor vamos Eh... Nos va a costar un poquito más Un poquito menos Hay diferentes sitios por donde puedes ir ¿Vale? Para que lo tengáis claro Eh... Nos protegemos un poquito Así que no preocuparos, ¿vale? Porque hay muchísimas oportunidades Si la gente le da una oportunidad a este juego Tiene pinta de demorar bastante, ¿eh? Vale, intentemos girar esto A topísimo Ahí está Vale Vamos a intentar lanzárselo Vamos a acercarnos un poco Y se lo lanzamos Ahora No le he dado, ¿verdad? No, creo que no le he dado Pero bueno, le levantamos por este lado No pasa nada Que ha estado muy bien El levantamiento Por cierto Tiramos esto hacia atrás Lo tenemos que haber tirado Hacia delante A lo mejor Vale Lo que sí no nos compensa Y lo digo en serio Es que parece que... Vale Creo que no le he dado a ninguno, ¿no? Qué pena Ah, mira Le he dado a dos Perfecto Vale Creo que a veces El derrapar No nos compensa mucho En este juego Y no es broma, ¿eh? No es coña Me gustaría deciros que sí Pero es que no compensa mucho a veces No está tan bien implementado Como en Mario Kart, ¿vale? Que sí Derrapar sí que es útil Vale Aquí solo está Como un poquito más de adorno, ¿vale? Y derrapar Lo justísimo, ¿vale? Porque tampoco podéis derrapar demasiado Vale Vamos ahí Y le pagamos el turno Para llegar al final Primeros Y perfecto, ¿eh? No está mal Carrera terminada Como número uno Vale Pasamos de todo esto Aquí salía Hércules Turo manual Turo manual también Las misiones Tengo que reconocer Que son sencillas, ¿vale? Pero evidentemente Es para que vayas aprendiendo Ya que es el capítulo uno Recogemos recompensa Con nuevas ruedas Y una nueva mejora, ¿eh? Como veis Nos preparan Para lo que es El competitivo El multijugador de esto Vale Tenemos la carrera del puente Y luego la de El pato Donald Perfecto Eh Vamos a mejorarlo Evidentemente Nivel 2 Aceleración mejora Que eso me gusta bastante Podemos personalizar El car Si no me equivoco Con esta nueva Mira, la verdad Es que este blanco Me gusta, ¿eh? El blanco Es aceptado, ¿vale? Me gusta más Tiramos colores Pero para No voy a poner blanco O debería, ¿eh? No, la verdad Es que me gusta más Al estilo como van Las ruedas Sí que es cierto Que ahora podemos poner Ruedas nuevas Y queda bastante bien En color blanco No creo que O sí, o sí, ¿eh? O sí A lo mejor no queda tan mal, ¿eh? Me quedo con esto La próxima mejora A ver, ¿qué tenemos por aquí? Animación al canal Todavía no tenemos nada Y la próxima mejora Todavía nos queda un poquito, ¿vale? Para ser un poquito mejor de manejo El manejo es muy bueno En este coche También os lo digo En algunos Sí que hará más falta De derrapar Pero bueno, vamos a la El puente Aldea animada Esta no sé cuál es Exactamente Eh, no sé De quién es este mapa Sinceramente Me lo podéis dejar En los comentarios Si queréis En Mowgli ¿Qué pedazo de carro Me llevas, no? ¿Vale? Vámonos Ahí salimos a tope Por cierto El truquito en esto Está en apretar el segundo Y mantenerlo pulsado Tiene que ser toda la pinta, ¿eh? Vale, nos protegemos un poquito Aquí, como veis Es que no es necesario derrapar Es más Es más una conducción arcade, ¿vale? Para decirlo así Que sí Tienes turbo Perfecto Bien Si no, pues nada Aquí nos cargamos a un par seguro Ahí está Creo que el turbo No entiendo todavía muy bien Cómo se recarga Pero bueno Usemos esto Solo por saber cómo se haría Que parece que es bastante útil En muchas ocasiones, ¿eh? Bueno, por aquí Aquí la verdad es que Por si prefieras hacer esto O conseguir un ítem Que no estaría mal, ¿eh? Lo lanzamos hacia atrás A ver si le damos a alguien Creo que no Wow, cómo ha saltado, ¿eh? Vale, creo que Eso sí Lo de agarrar estas cositas Viene muchísimo mejor ¿Vale? Vámonos para allá Pidamos el turbo aquí Saltamos Y aparecemos ahí mágicamente Yo quería ir por el otro lado Pero bueno No me ha dejado Lo ha intentado Ahí está ¿Ha intentado saltar? Ha saltado El crack ha saltado ¿En serio? No me lo puedo creer Ha saltado No me esperaba eso del bot, ¿eh? ¿Vale? Alguien por ahí también Vamos segundos, ¿eh? Todavía en todo esto Vale Tenemos que ir intentando Acercarnos un poquito Porque se nos están Alejandro ¿Vamos segundos todo el tiempo? ¿O soy yo? Me da esa sensación, ¿eh? Vale, tranquilo, tranquilo Vamos a dejar que adelante Ahora Le damos Perfecto El turbo nos viene bien En este momento Derrapamos aquí Y nos ponemos esto Para que nadie nos ataque Intentemos girarlo bien Vale Esto sí que es cierto Que todavía no entiendo muy bien Cómo funciona Lo de ir por ahí arriba Creo que es un poquito Medio innecesario, ¿eh? Os lo digo No sé si es totalmente necesario Pero no le veo mucho sentido ¿Por qué? Porque puedes ir haciéndolo genial Por abajo y ya está Querría entender un poquito mejor Cómo funciona eso, ¿vale? Eso sí, los turbos aquí Sí que son necesarios Vámonos Vamos por arriba nosotros ¿Qué me gusta esta idea? Vale Perfecto Saltamos Y de una por acá Cuidado Cuidado que por ahí pueden saltar Y no sé ni cómo lo han hecho ellos ¿Eh? Vale Vámonos 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 Soltamos El turbo creo que se va Se va Conforme lo vamos consiguiendo ¿Vale? Viene por ahí El señor Mowgli ¿Vale? Tiramos el turbo Y ganamos Perfecto Carrera terminada Perfectísimo, ¿eh? Como primeros Mowgli ahí Me encanta porque creo que le habrán puesto Los nombres de los desarrolladores Seguramente ¿Vale? 200 metros también Vale, tengo que fijarme en los objetivos de carrera Porque estoy pasando ellos Lo que pasa es que los estoy completando Porque sí, ¿vale? Porque son objetivos muy bien hechos Y muy pequeños Pero bueno Completamos eso Recompensa O hemos conseguido Hemos conseguido eso Que es lo que yo creo Hemos conseguido La skin que yo quería Otra dos de vida energética Perfecto Y nos falta la carrera De el pato Donald Chicos Entre los tres mejores Entre los dos mejores Gana la carrera Ok Esas son lo que hay que hacer Dice La última carrera del capítulo Me uniré personalmente a esta Ponte las pilas Ok Nivel de jefe Podemos personalizar Según esto La carrocería Y evidentemente Tenemos lo que a mí me gustaba Que era ese Justamente No sé si tenemos algo más Que personalizar ¿Podemos ponerle el color Esto también a esto? Sí que podemos Y a las ruedas ¿Quién le podemos poner? También no, no ¿Verdad? No Que haría muy raro Quiero que las blancas Le sientan bien Así que lo voy a dejar ahí Conforme mejoras Pues no podemos todavía Nos falta una Para poder mejorar Pero ya que vamos chicos Con nuestro pedazo De carro Súper guapo Que me encanta Está muy bien hecho Dice Están listos para correr Contra el contrincante Definitivo El primer piloto En cruzar la línea de meta Gana Pero cuidado con el jefe Presta atención Ok Va a ser un desafío Entre los tres mejores Todo eso ¿Vale? Derrapa Y carga tu barra Retuvo rápido Vale Ok El jefe de esto Es Jack Sparrow Supongo ¿No? Como veis Lo vamos a tener complicado Vale Casi Ahí me he quedado Un poquito corto Vuelta 1 ¿Vale? Intentemos recargarlo Todo rápido Lo que podamos ¿Vale? Para pulsar los turbos ¿Vale? Triángulo atrás Arriba Intentemos recargarlo Todo lo que se pueda Vale Vámonos 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 Estoy recargando Todo lo que puedo Y más Usando los turbos Hermano Vale Casi me caigo ahí Pero vámonos Qué bueno Estoy haciéndolo Todo a tope Vamos Vámonos Esto vendrá genial Supongo Turbito ahí Hay que tomar Las curvas más cerradas Por lo que veo Vamos por allá Aquí arriba Nos ahorramos Bastantes cositas Vale Perfecto Derrapamos a tope Derrapamos a tope Se saben muy bien Los atajos Las 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 sillas Creo que Evidentemente Donald Es el 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 boss Por decirlo así Aunque me está adelantando Bastante Vale Podríamos ganar esto Por delante Para Donald Perfecto Ahí está Donald Acabado Nos cubrimos un poquito El culete Uff Me ha chocado Pero todos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Con el turbito a tope Ahí está Esa es la técnica Esa es la técnica No nos dejamos caer ahí Vamos aprendiendo bastante bien Vámonos ¿Qué haces? Donald Crack ¿Qué te pasa hermano? Me tienes Me tienes Me tienes panía He fallado He fallado He fallado Vale Vámonos Sacamos ahí Arriba chicos Arriba 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 Donald No sé si vendrá detrás Pero hay que darle caña a esto Chicos Él va a entrar por el lado Cuidado porque nos gana Como sigue así Nos gana Chicos Nos gana Tenemos que darle más caña Vale Vámonos Está complicado esto Último acelerón El turbo último Vale Ganamos por suerte Creo yo Ganamos por suerte Primero Y porque la máquina Evidentemente nos va a echar Una mano para ganar Maldito Donald El pato Donald Ha corrido bastante Nivel 3 Nivel 11 El pato Donald En serio tan alto Esto si que está chetado ¿No? Hemos completado los 3 Objetivos de la carrera Evidentemente De Disney Speedstorm Y bueno Ganado esto Dice rendimiento Óptimo Ha sido más rápido De lo que esperaba Todavía me queda mucho Para aprender Bueno por aprender de ti No olvides Recoger tu caja de recompensa Lógicamente Donde nos viene El patito Donald A ver si me gusta Pato Donald Las ruedas Y cositas exclusivas Capítulo 2 Nuevo Piloto desbloqueado Pato Donald Lógicamente Nivel 15 Novedad Nuevas habilidades En serio Y nivel de colección Mejorado No sé que es el nivel De la colección La verdad Eso si que no te lo he explicado Y recompensas ¿Vale? Cositas El ganado exclusivo Animación Y camisa del pato Para el avatar Como es Ir al capítulo 2 Será lo siguiente Dignes P Storm Y dice Jack Sparrow Pirate State Vamos Esto supongo Es para comprarlo ¿Vale? Vamos a cerrarlo Y el capítulo 2 Sería con esto Tenemos 3 capítulos Por lo que estoy viendo De momento Tenemos que completar este Y conseguiríamos más cosas Presentamos al pato Donald Ok ¿Qué tenemos por aquí? Esto simplemente son curiosidades ¿Vale? Para ver y adelantarnos un poquito Supongo que notarán cosas Del pato Donald Aquí está Goofy Que notarían a Goofy Supongo Lucharíamos contra Mech Piloto invitado Entonces cositas Que me parece interesante Revisar Algo de Mickey Que no sé Supongo que serán posturas Este va a ser el peleón Y aquí notarían 5 de Goofy 10 de Mickey Que todavía no sé Lo que son exactamente Y el capítulo 3 ¿Vale? De momento habéis visto Los capítulos que son Vamos a ir atrás Y tenemos evidentemente El multijugador ¿Vale? También Tenemos coleccionables Que no sé lo que son Dice Bienvenidos a los coleccionables Comprueba los pilotos Y los miembros del carry Todo esto ¿Vale? El de Mulan No sé por qué No me lo han dado Debería tener a Mulan ¿Eh? Si quieres más fragmentos Acepta Ok Pero en teoría El de Mulan Deberíamos habernos dado ¿Esto qué es? Supongo que serán coleccionables ¿No? Vale Esto simplemente no es nada Pero me parece interesante ¿Vale? Aquí Tenemos evidentemente Todos los amigos Hay muchísimas cosas Que completar De lo de Mickey Mouse Evidentemente A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pluto Todo esto Bueno Estos son fragmentos No sé para qué sirven exactamente Eso no lo podéis dejar en los comentarios Y en editar piloto Pues mira Podemos editar piloto Pero no me han dado a Mulan Qué raro Porque Mulan Deberíamos tenerlo Hay muchos bloqueados Más fragmentos Supongo que jugando Conseguirán más fragmentos O eso O eso O eso Espera A ver Un segundito Voy a ir un segundo A ver A Mulan 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 Está Stitch También Hay muchísimos A ver Cómo se ve Stitch Se ve guapísimo Se ve guapísimo Sinceramente Y en la tienda Posiblemente no tenemos nada Porque ya hemos recogido esto Más de 20 para ascender ¿Esto qué es? Recibir objeto Lo podemos ascender Siguiente No sé qué hemos hecho exactamente No sé Hemos conseguido fragmentos de piloto Solo sí lo sé ¿Vale? Pero no exactamente Qué hemos hecho De momento De momento Lo vamos a dejar aquí Necesito que me dejéis Más explicaciones Por ahí tenemos cosas Para personalizar Por lo que veo Y dice Expresa Tu yo interior Haz único Y expresa tu personalidad ¿Ok? Esto es información El camino hasta donde encontrarás Estadísticas Nivel Y todo eso Aquí nos saldrán Todas las cositas Que vamos completando seguramente Y como veis Esta es la temporada 4 ¿Eh chicos? Ha venido más temporadas Hasta que nos han puesto Free to play Dice Si quieres saber Quién es tu piloto favorito Y cuál tiene más victorias Compruebalo aquí Ok Y los logros Completa muchos logros Y obtén insignias Presume de ellas Ok Los logros No sé si se dan En plan trofeos o no Pero bueno Habilidad de tirar cosas De atrás Tenemos cositas por aquí De mulan Más cositas Hay un montonazo de logros Me gusta Me gusta No está nada mal ¿Vale? Ahí tenéis el ID Por si queréis algún día Jugar conmigo chicos Y bueno Información de perfil Creo que no es necesario Por pato donna ¿En serio? Eso es todo lo que tenemos Tenemos para cambiar El avatar El nombre del jugador De todo ¿Vale? Me voy a callar de momento Con este porque me gusta No es broma Y el lema Yo me encargo Comete un plátano El rey Luis Y bienvenidos a la tripulación Del David Jones Me voy a callar con el Comete un plátano Que me hace muchas más gracias Y ya buscaremos mejores lemas De momento Victoria 12 minutos Hemos jugado Bueno tampoco es mentira Hemos jugado más de 12 minutos Porque lo habéis visto Y estamos grabando el vídeo Por cierto chicos Y bueno Pues lo vamos a dejar aquí Ya me diréis Cuál es el próximo personaje O lo próximo que queréis Si jugamos multijugador Lo jugamos ya Y completamos todos los capítulos En los próximos vídeos Y me despido chicos Espero que hayáis disfrutado De Disney Store Y nos vemos en la próxima cracks Chau chau